Y cuidado, cuidado que llegaron las africanas y su sabor con los juniors y te amo Para disparar al avispero, para disparar al avispero me pico la avispa Te quitaste ese sombrero, le dijiste a tu hermano, dispara, 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 dispara No le diste a la avispa, le diste a la avispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 para disparar Son mangolitas, para disparar, maipateras son, para disparar, africanas son, para disparar Me pico la gorra, para disparar, no piensen mal, para disparar La del sombrero, para disparar, africanas son, para disparar ¡Ay, me pica! Para disparar Para disparar al avispero, para disparar al avispero me pico la avispa Te quitaste ese sombrero, le dijiste a tu hermano, dispara, 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 dispara Le diste a la avispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 para disparar Son mangolitas, para disparar, maipateras son, para disparar, africanas son, para disparar Me pico la gorra, para disparar, no piensen mal, para disparar La del sombrero, para disparar, africanas son, para disparar ¡Vaya mi Santiago Mesa! ¡Ózalo! ¡Vaya! ¡Columbia! ¡Ózale, cumbia! ¡Y ahora, llega el rey de la chachagua! ¡Y su pavaleo! ¡Vaya, plágana! ¡Cuénale, cuénale! ¡Eso, eso, eso! Chichón, 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 para disparar Son mangolitas, para disparar Maipateras son, para disparar Africanas son, para disparar Me pico la gorra, para disparar No piensen mal, para disparar La del sombrero, para disparar Africanas son, para disparar Para disparar, a la avispero Para disparar, a la avispero Para disparar Gracias por ver el video